Y esto, como pasa, Ali, hecho un flash, llegó la mitad de este mes de febrero. Ah, sí, oiga, sí, ¿no? Claro. Es verdad, estamos en la mitad del mes de febrero, mitad de semana también. Todo, todo a mitad. Todo a mitad. Bueno, muy buenos días con todos ustedes, amigos. Gracias por unirnos a nuestra señal, por estar informados. Vamos tres días de la semana a ponerle toda la buena energía. Este miércoles 17 de febrero vamos a contarles mucho de lo que ha sucedido en estas últimas horas. Se ha movido mucho el panorama político y, claro, nosotros le tenemos todo. Exactamente. Así que preste atención porque vamos a empezar justamente con esta información, la política que todos queremos saber. Y es que el Pleno del Consejo Nacional Electoral no aprobó la noche de este martes el informe que recomendaba dar paso al recuento parcial de los votos de la primera vuelta electoral para presidente de la República. Con esta resolución, las actas a verificar se les seleccionarían de forma aleatoria y no serían específicas como pedía el candidato de Pachacuti, Guiaco Pérez. El Pleno del Consejo Nacional Electoral no aprobó el informe que recomendaba aceptar de forma parcial el pedido de recuento del 100% de votos para presidente en Guayas y el 50% en otras 16 provincias. Si no hay votos a favor ni en contra ni que debilir, este Pleno del Consejo Nacional Electoral lamentablemente no da respuesta al pedido ni aprueba ni niega el informe presentado por el área técnica, área jurídica que ha sido preparada con el apoyo de las áreas técnicas. Al inicio de la sesión, el consejero Luis Verde Soto pidió a la presidenta que retire el informe, aduciendo que además de haber sido entregado 40 minutos antes de la sesión, no recogía los acuerdos alcanzados el pasado viernes, cuando los candidatos Guillermo Lazo y Yacu Pérez acordaron realizar un recuento de votos. Los dos trataron de sostener un acuerdo y llegaron a acuerdos. En ese momento, en ese momento, presidenta, no está recogido en este informe, que es un informe absolutamente parcial y no recoge la historia, la historia de lo que ocurrió, no recoge los documentos de las partes de lo que ocurrió. Verde Soto también señaló que no se podía discutir un acuerdo sin conocer los resultados nacionales. Sin embargo, ningún consejero apoyó su moción del retiro del informe, por lo que abandonó la sesión. Tras la resolución del CNE, Yacu Pérez dijo que este 17 de febrero comunicará en rueda de prensa cuáles serán sus próximas herramientas legales. En Quito informó Álvaro Terán. Y el Consejo Nacional Electoral suspendió el pasado lunes la sesión extraordinaria en la que tenía previsto definir el instructivo para el recuento de votos en 16 provincias. Esto generó reacciones tanto del presidente de la república, así como de organismos internacionales quienes piden se acelere este proceso. Vamos. Fue la sesión extraordinaria del Consejo Nacional Electoral del pasado 15 de febrero que se suspendió. Aquí estaba previsto definir el instructivo para el recuento de votos. Y es por esta suspensión que autoridades nacionales, así como organismos de observación internacional, se pronunciaron. En ese contexto fue el propio presidente de la república quien por medio de un tuit se manifestó el pasado lunes. Me preocupa la suspensión de la sesión del CNE. El compromiso de actuar con seriedad y sensatez hacia el país requiere de transparencia y sentido de oportunidad en su pronunciamiento. He dispuesto al ministerio de finanzas a atender requerimientos de recursos, si fuese necesario, aclaró. Pero no fue el único. En esa misma línea, la misión de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos, en un comunicado, pidió ser resuelva e informe sobre los pasos a seguir en los próximos días. Brinde garantías de certeza y transparencia a todas las fuerzas políticas involucradas en el proceso electoral. Resguarde el material electoral de forma permanente y segura. Y garantice el cumplimiento del calendario electoral de cara a la segunda vuelta del 11 de abril. Informó Ismenio Solórzano. El último receso que tomaron fue al mediodía del lunes, pero a las 16 horas de ese mismo día reiniciaron actividades con la decisión de no volver a interrumpir. Se cumpla con el plazo establecido. Y los equipos escrutadores han estado rotando, son turnos, son varios turnos. Para eso hemos acordado horarios con los señores vocales. Nos estamos rotando el tiempo de ir a casa para ducharnos, descansar. Pero la idea es no suspender la sesión hasta las 23 horas con 59 minutos del día miércoles. De acuerdo con el presidente de la Junta Provincial Electoral del Guayas, ya se encontrarían en un 90% de la tarea, a la espera de concretar lo poco que falta que solo sería el escrutinio para parlamentarios andinos. Y ojalá lleguemos a cerrar la sesión de acuerdo a lo que estipula la ley y no tengamos que pedir algún tipo de plazo especial al pleno del Consejo Nacional Electoral del Guayas. Con este fin de entregar resultados dentro de los plazos establecidos, se mantiene un equipo completo de 98 escrutadores. Tomando en cuenta que si llegase a ser necesario pedir una prórroga, lo haremos en el transcurso de las próximas horas. Durante la jornada de este martes también se hizo presente una delegación de observadores de la OEA, con el fin de constatar de cerca el proceso de escrutinio, informó José Morales. Y bajo un fuerte resguardo policial, llegó la Oficialía General del Estado, el Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, para entregar a su similar, Diana Salazar, pruebas de un supuesto financiamiento del grupo Armado Irregular ELN al candidato a la Presidencia de la República, Andrés Arauz. Veamos. Este es el momento en el que el Fiscal General del Estado de Colombia arribó hasta la Fiscalía General del Estado, ubicada en la calle Juan León Mera de la ciudad de Quito. Su ingreso al interior de la institución fue por el parqueadero, subiendo directamente a la recepción, y posteriormente a alguno de los pisos donde se entiende lo esperaba su padre ecuatoriana, la doctora Diana Salazar. Según información obtenida del vecino país, el fiscal Francisco Barbosa llegó al Ecuador para presentar un informe detallado sobre el supuesto financiamiento del Ejército de Liberación Nacional. ELN a la campaña de Andrés Arauz. El aporte en calidad de préstamo se presume fue de 80 mil dólares. Los detalles de esta y otra información que concierne a operaciones ilícitas en otros estados, dicen, fue obtenida de los computadores incautados al ex comandante del ELN, Andrés Vanegas Londoño, alias Uriel, mismo que hace poco fue abatido. Sobre las supuestas pruebas encontradas en Colombia, el candidato por Centro Democrático, UNES Andrés Arauz, ya se pronunció. Este niega haber recibido financiamiento para su campaña de algún grupo irregular. Exigimos que quienes han replicado esa noticia falsa de la revista Semana presenten pruebas, presenten documentos, presenten la supuesta evidencia de tal financiamiento y exigimos que con elemental práctica periodística lo mínimo que hagan es contrastar el contenido de la noticia. Se comprende que la reunión de los funcionarios de Colombia y Ecuador fue privada, porque así como a la entrada, a la salida tampoco se pronunció nadie. Informó Javier Rosero. Vamos a un corte comercial, amigos televidentes, pero al retornar les contamos que con cambios y nuevas reglas deberá funcionar la próxima Asamblea Nacional. ¿Quieres saber de qué se trata? Le damos los detalles al volver. Continuamos con más información y les contamos que con cambios y nuevas reglas deberá funcionar la próxima Asamblea Nacional. Un comité de ética y una comisión de fiscalización permanente son parte de las modificaciones en el legislativo. La nueva Asamblea que se instalará el próximo 14 de mayo arranca con nuevas reglas que fueron aprobadas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Una de ellas es la creación del comité de ética. Ahora hay un comité que va a tramitar y sustanciar los procesos que se presenten en contra de los propios legisladores. Con ello se pretende mejorar la imagen de la Asamblea que se vio afectada por casos de corrupción cometidos por los mismos legisladores. El comité de ética podrá aplicar sanciones como la suspensión de remuneraciones o la destitución de funcionarios. Otro de los cambios está en la comisión de fiscalización. La misma será permanente y los tratamientos a juicios políticos deberán resolverse en un periodo de 30 a 40 días. Y lo más importante es que esta comisión ya no podrá por sí y ante sí resolver si es que los procesos de fiscalización se archivan o pasan al pleno. Obligatoriamente todos los procesos de fiscalización que están encaminados a enjuiciar políticamente a un funcionario de los contemplados en el artículo 131 de la Constitución de la República deberán ser debatidos y resueltos por el pleno de la Asamblea Nacional. La conformación del Consejo de Administración Legislativa CAL será de la siguiente manera. Los candidatos deben provenir de bancadas que estén legalmente constituidas. ¿Cuáles son estas bancadas? Aquellas que tengan al menos el 10% de los integrantes de la Asamblea Nacional. Es decir, de 137 asambleístas deberían tener al menos una bancada de 13.7 que equivale a 14. Los bloques que superan ese número son UNES, Pachacútic, Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática. Creo tiene apenas 10 curules y el resto de movimientos alcanzan entre todos 12 puestos en el Palacio Legislativo. Informó Valeria Navarro. En la Corte Provincial de Pichinche dictó presentación periódica y provisión de salida del país para el alcalde Jorge Yunda y otros tres funcionarios por presunto peculado en la compra de pruebas COVID-19 del municipio de Quito. Además, por este mismo caso se dictó prisión preventiva para la Secretaría de Salud Jimena A y dos personas más. Aunque los imputados no acudieron a la audiencia y algunos solo lo hicieron de forma telemática, tras seis horas de diligencia el juez Vladimir Jaya, presidente de la Corte Provincial de Pichincha, resolvió vincular al proceso de investigación por el presunto delito de peculado en la compra de 100.000 pruebas COVID al alcalde de Quito, Jorge Yunda y seis funcionarios municipales más. El presidente de la Corte Provincial ha ordenado la vinculación, se amplía el término o el plazo de la instrucción fiscal por 30 días. Resolución que fue rechazada por la defensa del burgo maestre. Su abogado, Juan Pablo Albán, señaló que los argumentos presentados por la Fiscalía titular de la causa no fueron suficientemente convincentes para que se haya vinculado a su defendido. En esta audiencia de vinculación ha hecho alusión a la existencia de unos supuestos chats sin dar cuenta de su contenido, sin explicar qué dicen. En otros momentos de la audiencia, con gran detenimiento respecto a los demás procesados, leía documentos, pero respecto del alcalde no ha dado cuenta de qué. Hasta el momento, Yunda no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, un día antes de esta audiencia, escribió en su cuenta de Twitter. Mañana es la audiencia de vinculación por la adquisición de pruebas COVID que protegeron a los quiteños. Durante esta diligencia, además, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos los vinculados. Sin embargo, el tribunal resolvió otorgar medidas sustitutivas para Jorge Yunda, Linda G., Eric A. y Daisy H. Según Albán, no apelarán la decisión del juez. El señor alcalde no va a ausentarse del país y se presentará de acuerdo a lo que ha dispuesto la autoridad judicial. A quienes sí se les ordenó prisión preventiva fue a Jimena A., secretaria de Salud del municipio, a Marco B. y a Jessica C., el abogado de esta última jefa de compras públicas, presentó la apelación a esta medida. Pero se ha evaluado por parte del juez a nuestro criterio en una forma desigual. Nosotros hemos presentado documentación a raigos que, valga decirlo, no es necesario, sino que Fiscalía debe fundamentar la razón del por qué pide prisión preventiva, lo cual no lo ha hecho en este caso Fiscalía. Medida que también generó la reacción de la secretaria de Salud, quien a través de su cuenta de Twitter dijo La presión preventiva solicitada por Fiscalía es absolutamente injusta y demuestra que esto es un caso de persecución política. Si debo ir a prisión por defender la salud de la vida de los quiteños durante la pandemia, lo haré con la frente en alto por el trabajo realizado. En este caso ya se encuentran anteriormente procesadas siete personas más, entre ellas el exsecretario de Salud del municipio, Lenin M., quien se encuentra prófugo. En Quito informó Adriana Rojas. Siete y dieciocho de la mañana, es tiempo de recibir, acá en la edición de este día miércoles de Comercio TV, a Marlon Santi, el señor Santi es el coordinador nacional de Pachacútec. Señor Santi, Roberto Álvarez Bánever le saluda desde la matriz de Tele Bicentro. Muy bien para usted. Muy buenos días, señor periodista, y buenos días de Ecuador. Hay preocupación, señor Santi, por las movilizaciones anunciadas. ¿Cómo van a ser estas medidas? ¿Qué alcances tienen las mismas? Bueno, hay una agenda que está ya planificada hoy día desde la provincia de Loja, darán una respuesta. Las organizaciones se han preparado para hacer una caminata desde esta región del sur hacia Quito, debido a no recibir una respuesta concreta por parte del CNE frente al pedido que se hizo en días pasados, que nuestro movimiento pidió al CNE que se abrieran las actas donde no hay consistencia de votos en algunas provincias. Entonces, la agenda, ¿cómo va a ser? Nosotros vamos a enmarcar todo este proceso a nivel pacífico. Nos han informado también de algunas organizaciones, bases, militantes de nuestro movimiento, que hagamos un manual de esta caminata o de esta movilización, en la cual hoy día nosotros vamos a realizarlo, no tendrá un carácter de una movilización que nos afecte en hacer un reclamo pacífico. Será una movilización enmarcado en la ley y en la Constitución. Nosotros desde ya vamos a rechazar toda intervención que afecte o que tengan que desestabilizar la movilización. Por ejemplo, serán rechazadas todas las personas que quieran infiltrarse. Eso lo vamos a poner hoy como parte de la avanzada. También la llegada a Quito será previo a una planificación estructural en los lugares donde siempre el movimiento indígena ha sabido llegar y las bases de organizaciones sociales ha sabido llegar el arbolito con su presencia netamente a la Asamblea, al Consejo Nacional Electoral. Ahí hay algunas apreciaciones, señor Santiguno. Está muy fresco lo ocurrido en octubre del año 2019, en el cual la ciudad de Quito, pues ya sabemos todo lo que sucedió, pues tuvo varios incidentes, varios problemas. El alcalde de la ciudad ha anunciado que también no está de acuerdo con estas movilizaciones. En medio de una pandemia que se vive, ¿no les preocupa el tema de la salud también a ustedes, el tema del COVID-19? Sí nos preocupa. Sí nos preocupa bastante en la directriz, en la manual donde que vamos a enviar. Vamos a mandar para que todos los marchantes, todos los que vengan, tengan que tener acceso a la bioseguridad. Desde luego va a ser progresivo, no es que van a venir como un día tal tanta gente, no. Va a ser progresivo y con acciones territoriales en las provincias. Bueno, las organizaciones también tienen sus agendas. Vamos a dar prioridad a las personas en que se manejen el bioseguridad. Por ejemplo, la mascarilla será un material que se distribuirá a todos los marchantes y a todos los quienes estén viniendo en vía desde Loja hacia acá, Quito. Señor Santi, ¿no sería lo más prudente por la tranquilidad que debería tener un país en medio de esta pandemia y evidentemente esperar la proclama de los resultados del Consejo Nacional Electoral para a partir de ahí comenzar los reclamos y las acciones que se tengan pendiente? A ver, nosotros entendemos, vamos a poner en el plano real, el CNE tiene una agenda electoral y ellos tienen que cumplir una agenda electoral. Exacto. Y hay un pedido exclusivamente del Pachacuti para transparentar lo que el 7 de febrero y los ciudadanos pusieron su esperanza en las urnas. Y esas urnas son vulneradas en las mesas de escrutinio. Y nosotros ya hemos comprobado miles de actas que no tienen firmeza ni convicción o no cumplen la legalidad dentro de la normativa del Código de la Democracia ni elementalmente el reglamento vigente para las elecciones de 2021. Por lo tanto, nuestro deber no es quedar ahí a la vista de que el CNE proclame con esas irregularidades. Nuestra obligación como movimiento político y como ciudadano es que los consejeros transparenten esas anomalías y que digan al país, aquí está lo malo y lo bueno. Mientras no hay eso, no va a haber garantías democráticas de que las elecciones se hicieron cumpliendo las reglamentaciones y el Código de la Democracia. Pero, señor Sánchez, lo mismo, perdón que le interrumpa, pero es lo mismo. O sea, el país tiene una reglamentación. Tu pregunta va en que por qué podemos estar tranquilos o por qué... No, no, no. No hablo de estar tranquilos, sino de ir a una normativa. No, no podemos estar tranquilos cuando hay una violación a un derecho supremo, que es la democracia y la participación de los ecuatorianos. Nosotros seríamos cómplices de lo que está pasando en el país en estos momentos de quedarnos como autoridad, al menos del movimiento Pachacuti, en quedarnos callados. Ya, de acuerdo, pero ¿a qué vamos? No es quedarse callados, señor Sánchez, sino cumplir lo que indica el Código de la Democracia. El Consejo Nacional Electoral tiene que proclamar resultados. Y a partir de ahí comienzan los reclamos, que son muy válidos, reclamos como usted mismo lo ha dicho, las acciones que se deben tomar, el código que tienen que realizar y el recuento de los votos que ustedes están pidiendo. Pero antes suena como que se está metiendo presión. Mira, ya se están acabando las actas de escrutinio, el conteo, ya se está acabando a nivel del país. Pero la tiene que proclamar. Hay un porcentaje mínimo. Todo está planificado. Las movilizaciones justamente recaen cuando ya el conteo se acaba. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la duda de nosotros? ¿Cuál es esa duda que tenemos nosotros? Es que acabando de contearse, proclamos resultados y queda ahí esto. Nosotros conocemos lo que ha pasado en las elecciones anteriores. Ha habido sujetos políticos, organizaciones políticas que pidieron al CNE que se transparente y no lo tomaron en cuenta, quizás porque no tuvieron razón o si tuvieron razón no les dio el simple interés de cumplir con lo que se solicitó. Por todo lo que ha pasado en el CNE, nuestra duda queda y por lo tanto nosotros queremos hacer ver al país y al mundo de que con nuestra presencia movilizada, el CNE, a pesar de que nos movilizamos, si no cumplen nuestro pedido, incumplieron. Y por lo tanto tenemos derecho a acudir a las instancias pertinentes de legalidad. A ver, para entenderle bien, señor Santi, ustedes no quieren que se proclame resultados de las elecciones generales de la primera vuelta, sino que antes de la proclamación se haga un recuento. Ese recuento, ahí, a partir de eso, se hace la proclamación. A ver, no me estás entendiendo, señor periodista, o el país. El CNE tiene que ir con su agenda. Nadie le está impidiendo esas proclamaciones, nadie. Pero a esa proclamación nosotros vamos a recaer. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Se da el caso de que hoy día el CNE da sus proclamaciones. Y a nosotros nos quedan las dudas si esa proclamación de resultado queda viviente o, como pasó ayer, lo van a dejar pasar por alto todas las pedidas de los movimientos políticos. Si no hay presencia en las calles del CNE, va a ser lo que a ellos les dé la gana. Y esa duda permanece y, por lo tanto, tenemos que estar movilizados. Pero ya hay una aceptación, señor Santi, por parte del candidato Lazo. El día de domingo y el día lunes otros candidatos hicieron la misma pretitorio. Y el mismo CNE ha dicho, vamos a aceptarlo. El día de ayer, lamentablemente, no se logró aprobar el reglamento de esto. Y claro, ahí deja una duda. Pero de cualquier manera, frente a los ojos de la presidencia de la República, también el presidente ya lo ha manifestado, que se dé paso a esto, y las organizaciones internacionales. Por eso, no está tan aceptado. Ustedes fueron testigos de que Lazo se retractó después de ir a un acuerdo. Mandó una carta de algunos puntos que no estaba de acuerdo. Él pide la proclamación y que esa proclamación le declaren a él como ganador. Eso no es aceptación de parte del otro candidato. ¿Qué significa eso? Que el otro candidato está esperando la proclamación de los resultados finales y proclamarse el ganador y que el CNE le proclame así, pide Lazo. Volvemos al tema anterior. Es que es lo mismo que estamos hablando, señor Santi, es del tema anterior. El Código de la Democracia indica que se tiene que proclamar, y a partir de ahí, las apelaciones. En este caso, de lo que todos entendemos, es que ustedes lo que quieren es meterle un poco de presión a esto, evidentemente para que el CNE dé paso al recuento inmediatamente. Ahí estamos muy claros. A ver, ¿qué acciones legales se van a tomar? El día de hoy a las 10 de la mañana, el candidato Yacu Pérez ha dicho que va a indicar las acciones legales. ¿Cuáles son las que tiene el movimiento indígena? Hay distintas vías. ¿Cuáles son? Hay distintas vías. Una no más. Si incumple la normativa vigente del Código de la Democracia, habrá causales a los vocales del CNE, tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional. Si se establece y no se cumple el pedido del movimiento Pachacuti, el recontreo de votos y lo proclaman, con los resultados que se den, ahí la vía de las impugnaciones. Correcto. Es como los caminos. Exacto. En eso, pero hay un acuerdo preliminar que se hizo. Nosotros dudamos de esas vías. Son muy demorosas. Dudamos también de las instituciones como el Tribunal Contencioso Electoral por algunas decisiones que se han tomado. Pero es preferible demostrar al país en el recontreo voto a voto. Eso es lo que pedimos, que el país conozca, que los recontreanos conozcan el recontreo voto a voto y dónde estuvo la falla, quién mismo falló y si fue el sistema o fueron las actas de escrutinio. El país tiene que conocer esto. La presidenta del CNE, Diana Tamayín, ha indicado que en cuatro días, cuando lleguen, porque hay un retraso de los votos del exterior, recién ahí podrán tener compactada toda la base. ¿Ustedes están de acuerdo? Mira, hay una información, una información, hay un informe. O sea, aquí hay una parte, la parte de ampliación de las actas físicas y la parte en los sistemas. En los sistemas ya están ingresando los datos de los escrutinios en el exterior. Entonces, en el sistema ya están consolidando los votos en firme. Ahora, claro, nosotros queremos que esto sea comparado con lo físico, porque sí, señor periodista, que lleguen, pero nosotros tenemos en nuestras manos las actas. Yo, a simple, a una revisión que hemos hecho en esta semana, más de dos mil actas que no tienen la legalidad y la consistencia de ser actas de escrutinio. Por lo tanto, tenemos el derecho a reclamar, siempre basado, sí, en lo que nos corresponde como movimiento político, cumpliendo las normas. Señor Santi, tienen absolutamente el derecho de reclamación, pero hay normativa que, sin duda, hay que ir cumpliendo para que esto esté dentro de las estructuras que se está pidiendo. La ciudadanía, lo que le preocupa es el tema de las movilizaciones y lo que usted acaba de decir, evitar los infiltrados para que no se genere violencia. ¿Cómo garantizar que todo esto será en marco de paz en diferentes ciudades? ¿Y cuántos miles de ciudadanos estarán llegando en este momento de pandemia? No te puedo decir el número, pero sí va a haber un contingente importante acá, van a llegar al CNE. No sé, nosotros hemos abierto el canal algunas inquietud en los ciudadanos para mejorar la venida de los compañeros y no solo son la marcha que van a venir, señor periodista. Hay gente quiteña que está ya aquí con presencia. Sin duda, sin duda. Apoyando, por lo tanto, creo que no es de decir que solo viene el movimiento indígena o adherentes de Pachacuti, sino se han sumado muchos ciudadanos civiles comunes y corrientes. Por lo tanto, creo que lo de octubre no va a pasar. Y al menos la coordinación de Marron Santi no es extremista, no va a pasar lo de octubre. Entonces, vamos a enmarcar en el marco del pacifismo, entablar un proceso que amerite reclamar a la altura, con altura nuestras posiciones y nuestro reclamo. Usted les habló hace un momento, señor Santi, de que hay un retroceso que no está de acuerdo con el acuerdo que llegó del señor Pérez con el señor Lazo. ¿El por qué? Ampliemos un poquito eso. Es que Lazo mandó una carta retratándose después de un acuerdo. Él está pidiéndole al CNE que ya proclamadas las actas de escrutinio, que proclamen a él como ganador, porque eso ha decidido los ecuatorianos. Mientras en el acuerdo era que se abren las urnas en un porcentaje dable o en un porcentaje adquisible como las provincias, la provincia de Guaya 100% y las otras provincias 15%. Eso fue el acuerdo que se ligó. Pero luego que no quieran aceptar eso ya hace ver la dimensión de que ellos no quieren que nuestro reclamo sea efectivizado. Entonces, creo que hay en el sentido de que Lazo ya se siente ganador. Y eso es lo que tenemos nosotros de incógnita y de dudas. Que se ocurra al CNE proclamarle ganador frente al reclamo y acuerdos que se ha ligado, no estaríamos nosotros de acuerdo. Mira, nosotros vamos en el momento que se cumplan los acuerdos y después del reconteo de votos, el resultado que salga, nosotros vamos a dar felicitaciones al CNE por el cumplimiento de un reclamo y un derecho que se ha cumplido a transparentar el supuesto fraude. Pero si no hay eso, vamos a quedar con las dudas y las vías legales se abrirán a todo nivel. ¿Qué sucedería, señor Santi, si el CNE les propone hacer un recuento aleatorio, no lo que ustedes han solicitado, sino que se vaya tomando una muestra aleatoria de todo el proceso electoral en el país? ¿Estarían de acuerdo? Mira, nosotros vamos a presentar al CNE tantas actas en el país, no cumplen con las reglas, y lo vamos a demostrar. Y hemos pedido que... El contexto es un tema, es un tema... Bueno, que el CNE quiera ser aleatorio, pero nosotros queremos demostrar al Ecuador y al mundo que sí, sí hubo ilegalidad en las actas de escrutinio. Eso ya tenemos consolidado nosotros. Eso es lo que queremos hacer ver. El CNE es una institución democrática que tiene que cuidar los votos de los ecuatorianos y no puede aceptar esas anomalías. Hemos pedido la revisión forense del sistema de SOA. Bueno, ¿qué pasaría? Pues ellos quedarían con la razón y nosotros sin la razón. Nosotros, si no hay claridad, entonces el CNE no es una institución que garantiza la democracia, entonces el CNE es la única instancia que tendría que decidir quién va a ser presidente, quién no va a ser presidente. O sea, no quiero pensar en eso. Queremos pensar en que haya un término medio de aceptación, tanto de nosotros como también de las autoridades que están dirigiendo el CNE hoy. Señor Santi, esperemos que estas movilizaciones anunciadas sean en el marco de la paz, que se tenga la bioseguridad del caso. Recordemos que la pandemia sigue llevándose a muchos de los ecuatorianos y entendemos la posición que tienen ustedes, pero hay que entender también la posición de esta pandemia que se está viviendo. Esperemos que el CNE nos dé un poco las incógnitas, tanto para la ciudadanía como para ustedes. Así que le mando un abrazo grande. Gracias por atenderme, señor Santi. Muchas gracias, muy amable. Muy amable. Marlon Santi, el coordinador de Pachacuti, conversando con nosotros de los temas de la coyuntura política. Una pausa y venimos. Gracias por acompañarnos aquí en El Comercio TV y les contamos que el Ministerio de Salud dio a conocer que en 2021 se logrará vacunar a 60% de la población mayor de 18 años, para lo cual el país tendría negociadas 18 millones de vacunas. Esta semana llegarán al país 16.300 dosis. De las 16.300 dosis que llegarán al país en los próximos días, asegura la cartera de salud, se tendrá garantizada la vacunación del 100% de personal de salud de los hospitales COVID del país, así como al 100% de los adultos mayores de los centros gerontológicos públicos, privados y su personal. Al culminar con la vacunación de los sectores mencionados que corresponden a la fase cero plan piloto, se continuará con el plan de vacunación 2021, que guarda los siguientes criterios de priorización. Adultos mayores, personal médico, docentes, policía nacional y fuerzas armadas, población vulnerable, bomberos, recicladores de residuos, sectores estratégicos y población en general. El Ministerio de Salud confirmó que para este 2021 están garantizadas 18.09 millones de vacunas. Así, Pfizer proveerá al país de 6 millones de dosis, AstraZeneca-Oxford 5.4 millones e Iniciativa COVAX 7.05 millones. Informó Javier Rosero. Y expertos aseguran que la no aplicación de vacunas polivalentes en los niños desde su nacimiento podría generar el reaparecimiento de varias enfermedades como la dipteria, tos, ferina y entre otras. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo emitió una medida de cumplimiento obligatorio al Ministro de Salud para que se garantice la vacunación de los niños en el país. Veamos. Ante la preocupación de los padres de familia quienes desde hace varias semanas no han logrado vacunar a sus hijos en los centros médicos del país, la Defensoría del Pueblo emitió una medida de cumplimiento obligatorio al Ministro de Salud Juan Carlos Ceballos para que se garantice en un plazo máximo de 15 días el acceso a las dosis que los menores requieren para combatir enfermedades como la dipteria, tétanos, tos, ferina, hepatitis B, entre otras. Es imposible que en una plena pandemia por el COVID-19 tengamos el riesgo de tener otra pandemia que afecte directamente a los niños y niñas menores de un año con la falta de una vacuna fundamental para prevenir una serie de enfermedades. El catedrático Alberto Narváez asegura que este tipo de procesos debe sobrepasar el 90% de inoculación en la población ya que de no ser el caso podrían generar un grave riesgo de rebrote de estas enfermedades. De tal manera que el riesgo de que se introduzca de nuevo sarampión, rubiola, poliomielitis, dipteria, tétanos, todas las vacunas obligatorias que son más o menos para 20 enfermedades es muy grande y el año pasado se vacunó muy, muy poco. El Estado no ha adquirido vacunas, recién dice que están adquiriendo, pero hubo un debilitamiento enorme de los esfuerzos de vacunación todo el año pasado. Explica que la aplicación del esquema de vacunas en las primeras edades ayuda para que los niños y niñas generen inmunidad y no puedan ser afectados gravemente incluso para enfermedades como el COVID-19. Pero además hay muchos estudios ya que dicen que el vacunar para vacunas virales, entonces las de influencia, MMR, es muy beneficioso porque aumenta la inmunidad genérica y eso hace que los que se infectan no se enfermen y no mueren. Debido a la pandemia, entre los meses de enero y agosto del 2020, en el Ecuador se vacunó a más de un millón 700 mil menores, lo que significó un 24% menos de la cifra del 2019, informó Mauricio Sánchez. Y por su parte, el Ministerio de Salud aseguró que el esquema de vacunación infantil está siendo redistribuido a los puntos de salud a nivel nacional y la logística se entrega hasta el final de la presente semana. El gobierno aduce que la pandemia impactó en la cadena de producción y distribución de la vacuna pentevalente a nivel global, razón por la cual el inventario en centros de salud se vio afectado. Niños y jóvenes con cáncer en el país conmemoraron el Día Internacional contra el Cáncer Infantil que se celebra cada 15 de febrero. Los pequeños, junto a sus padres, exhortaron al gobierno a cumplir con los medicamentos para sus tratamientos. Veamos. Es Pierina Arteaga, de 13 años. A su corta edad ha tenido que atravesar por las pruebas más difíciles, desde que le detectaron sarcoma de Iguen o un tipo de cáncer a los huesos. Desde aquel diagnóstico, su vida y la de toda su familia ha cambiado por completo. Era mi hija y yo no quería nada, yo no quería saber nada de nadie. Entonces sí fue duro, durísimo al inicio. Su madre cuenta que desde hace dos años han superado lo impensable. Todo se lo deben a las ganas que tiene Pierina de vivir. Tener que amputarle parte de su piernita para poder vivir. Para en sí lo grave que es la enfermedad no nos hizo sufrir tanto. Ella fue muy positiva, siempre la primera opción de ella era su vida. Mismas ganas de vivir que tiene Johan Morales, de 11 años, quien desde hace cuatro viene luchando incansablemente contra la leucemia aguda. Es muy complicado, es muy duro, es difícil, pero dando gracias a Dios. Hemos tenido siempre el apoyo de nuestra familia y ellos nos han ayudado a sobrellevar esta dura enfermedad. Por historias como estas, el 15 de febrero, Día Internacional contra el Cáncer Infantil, elaboraron un árbol en el cual las hojas fueron las huellas de sus manos, las que juntaron y plasmaron como símbolo de esa unidad y compromiso, que buscan que crezca en toda la sociedad, para que no se pierdan más vidas de niños, que dejan sus tratamientos por falta de medicinas y recursos económicos. Lo que representa, unirnos todos, unir nuestras manos, alzar la voz y que no permita que falten los medicamentos, la atención, los tratamientos. Porque ganarle al cáncer en los niños es factible si no se abandonan los tratamientos. Un exhorto al gobierno nacional para hacer su parte, en favor de esta parte tan sensible y vulnerable de la población. Escuchen la voz de los pacientes, escuchen la voz de los médicos, estamos sufriendo, no tenemos medicamentos, no tenemos atención en los hospitales, somos las víctimas directas, porque ya no podríamos decir indirectas, del COVID. ¡Feliz día de niños con cáncer! En Guito informó Adriana Rojas.